La colombiana Sofía Vergara protagonizará una serie limitada de Netflix sobre la famosa narcotraficante Griselda Blanco, según confirmaron varios medios como Deadline y The Hollywood Reporter. Bajo el nombre de Griselda, la serie de seis episodios narrará la vida real de una mujer de negocios colombiana inteligente y ambiciosa que creó uno de los carteles de drogas más importantes de la historia. A mezcla del corazón maternal y de blanco de su impulsada y de violencia innata, ayudaron a forjar el mito alrededor de su persona, conocida ampliamente como la vida negra o la madrina de la cocaína. Vergara será la productora ejecutiva, además de la protagonista.